Doritos Diablo OMG A mi no me anda pinche engañando Que Doritos Diablo Mira También perdidos Están bien buenos Vean Mitad de aire Mitad de producto Están bien buenos estos Como metieron en el video Que ustedes ya los probaron Son los pinches Diablo Están ricos Están aciditos Quesositos Están muy ricos Están quesosos como mis nachas De pinche Diablo No tiene nada Están muy ricos Están muy ricos Música 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 Voy a comprar unas pizzas para...